El guerrero levantó su mano Señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas Son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes Me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas se libera El guerrero sin miedo fue buscando Hermandad buscando fortaleza Con el alma, con el alma limpia Con la sonrisa, con la sonrisa plena El guerrero levantó su mano Señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas Son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes Me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas se libera El guerrero Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano Como lo necesita y lo requiere Para progresar en verdad Para adquirir dignidad Para adquirir plena conciencia de sus derechos Para no ser una nación marginal Secundaria Para que no le vuelva a dar vergüenza A ningún colombiano Al presentar el pasaporte de su patria Para que no le vuelva a dar vergüenza